Hola, yo me llamo Esteban y este es el video de mis cumpleaños de sorpresa. Espero que lo disfruten, comenzando con la rosca en leche. Comenzamos a mi novia, pues yo que esta es mi cámara ahorita por hoy. Gracias, Aimee. Thank you for watching. Mariscos El Moreno, Tijuana, México. México. Los tacos de queso camarón enchilados con las tortillas hechos a mano están deliciosos, mano. La tostada de pulpo, camarón, aguacate. Estás en el cielo comiendo rico. El sushi de Filadelfia con salmón y zanahorias para chuparse los dedos. Gracias mi mujer, Rocío. Te amo. Y la sorpresa de los cumpleaños. El compañero. Hola, Dorado. Hoy es 1 por 1221. Hoy es 1 por 1221. Estamos celebrando el mismo. El MFSC. Y de ahí el otro. Ya se ve un video. Ya se ve un video. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Porque al comienzo era lo último. Porque él está preguntando que si quién se lo dio. Es el amor, te hablan. ¿Y si quién se lo dio? Es el nosotros. Pero era lo último. No, era chivista, ¿no? Sí, chivas. Ah, pues por eso. Le hubieran regalado una del Américo. Está muy grande esa camisa. No, está la medida. No, está bien. Soy de nuevo en el esfuerzo. Soy el jugador de chivas. Pues todo. Oye, Rocío. Que lo abra con cuidado, porque hay que reciclar las bolsas. Todo está grabado, ¿eh? Ay, no. Qué pena. Gracias. ¿Qué sigue? Este de la Rocío. Este es mío. Graba, Javi. Una silla. Una silla. Unas extensiones. Una plancha para que le preste. Una plancha de pelo, güey. Para que le preste se vaya. Para que le preste se vaya. Para que le preste se vaya. Una silla. Una silla. Oh. Ay, qué bonita está. Alejandrito, aquí está. La poli. Me encanta. ¿No te gustan las colas tan bien? ¿Eh? ¿Eso no te gusta? La tela no. Bien. ¿Tan bonitas que está? Sí me gusta el color y todo, pero la tela no. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Me gusta el color y el diseño, pero la tela a mí casi no. Esta de la Mari. Mari. ¡Mari! ¡Familia Leiva Morales! ¡Ay, mi hijo está bien pesada para tu abuelita! ¡Ay, mi hijo está bien pesada para tu abuelita! ¡José! Los panes. Sí, los panes. ¡Gracias! Pesame. Gracias. ¿Ahora se quiere? ¿Sí. ¿Sí le quedas? Sí, ya se lo puse. Este es el mío. ¿Es que las patitas? ¿Están puesto? No. Mami. Mira lo que hice yo. Oh, la taza. Mierda, si estáis de acaídas. Ay, no. Oh, ya tiene fotos. ¿Con quién son las fotos? A ver las fotos. Enseñala la cámara. Oh. Oh. Y tome esta fe. Son ustedes. La palomita. Ajá, la palomita. Para que te cuentes de mi muñequito. Gracias. Gracias. Es el mío. De nada. Es un chocolate feliz y la decoración es mía. Ah, mira mi tía abuela. Thank you. Oh, me los olvido. Ay, ¿qué me tocó el mío? Feliz, happy. Feliz, happy. Feliz, happy. Feliz, happy. Feliz, feliz. Ay, toda la decoración era. Mira. Ay, hemos todo tiene que salir. A ver. A ver. Sí, sí. A ver, vamos a ver el pastel. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? El pastel no. Ajá, aquí hace la pasta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dígame? A ver, vamos a ver el pastel. La foto, la foto. ¡Pastel! ¡Pastel, a ver! ¡Pastel! ¡Pastel! Queremos pastel, 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 queremos pastel, pastel, pastel! ¡Eso aquí es para que lo repartan, ve! ¡Eh, eh! ¡Pastel! 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 Diosito santo! ¡Mario, cómo lo sé! ¿Es de la que llega? ¡Pícale a la tita! ¡Mario! ¿Y ya ves que no te quedan, con un latín? ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Es una vela! ¡Otien! ¡No porque está la cara ahí! ¡Tien! ¡Tien! ¡No me lo he cortado! ¡Tien! No hace rato, es tu regalo. Espérate, espérate. No, ponte ahí, no es cierto. Es que no. Vamos a cantar las mañanitas. Ya, vamos a cantar las mañanitas. Es que nunca lo he visto. Pónganle máscara, no sean gacha. No. Pónganle un casco. Una, dos, tres. Cuidado este baño. Tras todas las mañanitas que cantaba el rey David. A los mexicanos de Hidro se las cantamos aquí. Despierta este baño, despierta. Mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan. La luna ya se metió. ¡Otra vez! ¡Bravo! ¡Sóplale! ¡Sóplale! ¡No se sopla! Sí, sí puede soplar. ¡Echa la espuma! ¡No aplaudiéndolo! ¡Echa la espuma! ¡Ya huelita! ¡Ya huelita! ¡La espuma! ¡Ahí te vas a quedar toda la noche! ¡Sóplale! ¡Ya! ¡Bravo! ¡Ahí te vas a quedar las dos luces! ¡Ahí te vas a poner en la arena! ¡Ahí te vas a quedar la más hermosa de todos! ¡Muu! ¡Muu! ¡Es la más hermosa de todos! ¡Es la más hermosa! ¡Ya te vas a quedar en el truco con el truco con el truco! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué partidos que vas a hacer para ti?! ¡Es tu pedazo, Mordina! ¡Pare la foto! ¡No te vas a quedar en el truco con el truco con el truco con el truco! ¡Me he hecho un truco con el truco! ¡Un truco con el truco! ¡Adiós! ¡Digan adiós pues! ¡Porque ya lo voy a decir! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Digan adiós! ¡Adiós! ¡Ya digan adiós! ¡Ya ¡Digan adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Jajajaja! ¡No! ¡No! ¡Gracias por un momento! ¡Nomás le pico aquí! ¡Para que se conciera! ¡No! ¡No me! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!